¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. Que al político, económico y social que había caído la república con el punto mínimo. Ya era suficiente para que una donada militar fuese apoyado por una movilización social. El día del mes de enero, por ahí el 20, antes de que el presidente Fede fuera para Suiza, para la ONU. Llegó la información. Entonces el presidente Pérez ordenó una reunión del alto mando, del ministro de la defensa del alto mando y los organismos inteligentes para discutir el problema. Allí se leyó el informe, que bueno, se dio una recomendación del campo. No, era el alto mando y recomendamos detenerlo. Pero el presidente Pérez dijo que no. Que dejáramos eso así, hasta que él regresara del viaje. Y cuando él regresara del viaje le informaron, porque se hubiera averiguado para él tomar la decisión. Hay gente que se pregunta, bueno, pero esa conspiración, primero se sabía que existía. En segundo lugar, no era, no estaban algunos de estos generales vinculados a esa conspiración. Yo creo que se puede decir con bastante seguridad que hubo generales que conocían esa conspiración. Que pudieron haberla detenido y no la detuvieron. Pero que la conspiración no era con ellos ni para ellos. Que es una de las cosas que se ha dicho durante muchos años. Es que Fernando Chovantic estaba comprometido en esa conspiración. Este es un tema que yo hablé alguna vez con el presidente Pérez. Y yo quería saber su opinión. El presidente Pérez. Porque yo vi algunas acciones del general Ochoa Antich que no me parecieron convincentes el 4 de febrero. Entonces yo, a los años le pregunté al presidente Pérez, ya fuera de la presidencia. ¿Usted cree que Ochoa estaba metido en la conspiración? Y me dijo, no, yo no creo. Los Ochoa son locos, pero no traidores. ¿Por qué Ochoa Antich nunca fue juzgado por todo esto? Protegido por las élites políticas en la conjura. Ochoa siempre fue un protegido. Porque si meten, yo le dije a Pérez esa noche, delante del ministro, porque le dije traidor a ese general. Dije, presidente, destituido, destituido y pase el juicio. La culebra se mata por la cabeza, presidente. Ahí yo me arresté. Ahí yo no le hice caso a más ningún general, ni le hice respeto, ni a ningún partido político. Yo me dediqué a trabajar por la seguridad del presidente y a tratar de identificar los factores que habían quedado en la institución del ejército. Y yo le dije a todos, antes que Pérez se sentara a hablar con ellos. Ustedes están protegiendo a los rebeldes militares que todavía quedan vivos en el ejército. Ustedes van a pagar caro, porque la mayoría de ustedes tienen hijos militares. Y van a sufrir las consecuencias de este señor que se alzó en armas y que ustedes están protegiendo a sus cómplices. Yo estaba, yo estaba en la oficina del ministro cuando trajeron a Chávez preso. Lo trajeron con su fusil al hombro, correctamente uniformado. Porque quién, quién va a buscar a Chávez, al juicio victorico cristiano? El general Ramón Santeliz, su compadre de Ochoa, se va a ayudar a su compadre. Y Santeliz, que ahora tengo el conocimiento exacto, de que Santeliz siempre fue un comisario político, institucionado. Incluso desde la época en que pudieron manipular desde la dirección de la inteligencia del personal del ejército, nombramiento para borro, para el Chávez. Nombramiento, porque usted no se puede explicar cómo un pendiente de dos años de antigüedad, que es el número 40 de su promoción, se ha designado como oficial de planta de la Academia Mexicana de Venezuela. Cuando ese cargo es para oficiales, lo primero en la promoción, siempre, en cada academia. Y no se puede explicar cómo Chávez, después, al ascender a capital, vuelve a la Academia. Y no solamente vuelve a la Academia, sino que es nombrado comandante del impulso militar. Ahí hay personajes como el general Miguel Rojas, el general Joaquín, otros personajes que tienen una preponderancia tremenda en todo lo que son. ¿Ocurrió? Santeliz Ruiz fue a buscar a Chávez, y Santeliz Ruiz era parte de la cosa. Se lleva a Chávez para el Ministerio de la Defensa, y en el Ministerio de la Defensa reciben a Chávez, como cualquier oficial, en cualquier momento, con todos los... Ochoa había dado instrucciones de que no se le maltratara. Ah, caramba. ¿Me explico? Sí. Entonces, inclusive, pretendían que Chávez llegara arriba, al quinto pilo, armado, con su arma. O sea, que se le pidieron a abajo a por su arma. ¿Y usted estaba allí cuando llegó a Chávez? Yo estaba allí, sí. ¿Y cuál era la actitud de Chávez? Yo estaba allí, estábamos, el general Jiménez Sánchez, que después fue ministro, el oficial de Daniel, que era el inspector general de la Fuerza Armada, y yo. Vamos a ver. ¿Cuál era la actitud de Chávez? ¿Cuál era la actitud de Chávez cuando llegó? Y yo, derrotado, derrotado y avergustado. Derrotado, es más. También estuve ahí cuando se recibió la orden de Ochoa, de poner a Chávez ante los medios de comunicación. Había insistido tanto ante Capi que Capi lo que queriera bombardearlo, a los altados y manadas. Esa era la actitud de Capi, de Carlos Andrés Pérez. Pero Ochoa logró convencerlo de que debería de ahorcharse de, supuestamente para no derramar más sangre, que se dirigiera a los altados. Y Capi había dicho, sí, que lo haga, pero que lo haga en un programa grabado y editado. En una toma grabada y editada. Lo que pasa es que a ese momento, de tanta confusión y editación, en la planta baja del ministerio, en la oficina de relaciones públicas, había miles de periodistas, cientos de periodistas, de televisión, de radio, de televisión. Y cuando el ayudante, cuando le dan la orden al ayudante, para que esa prensa suba al salón de bateras, ahí fue el momento de confusión. Hubieron dos, no un equipo de radio, ¿cómo se llama? Del Canal Ocho, de... De Venezuela de Televisión, el Canal del Estado, que grabara, editara, y distribuyera a los demás medios. Y eso se lo distribuyera a los demás. ¿Y eso fue un error o fue deliberado? No lo sé. Habrá que ver, ¿no? Sí, no lo sé. Pero en todo caso, nadie se opuso a que Chávez hablara. No, yo le dije, yo le dije, yo le dije a Daniel, le dije, mira, Daniel, ten cuidado, porque no debe hablar, Chávez, Chávez es un prisionero, un prisionero, debes hablar tú, y decir, este señor, este señor, violó la condición y la ley, intentó dar un golpe de Estado, este señor es un delincuente, y así tiene que presentarlo. Bueno, pero Daniel, lo que hizo fue presentarlo, y decir, bueno, aquí está el comandante Chávez, y ahora con usted. Exacto. Era como el programa del show de Reddy, pues, aquí está la estrella. Aquí está, exactamente. Aquí está la estrella. Con el uniforme, con la boina roja, con las palabras que dijo. ¿Qué es lo que está pasando? Está bien, pues, yo llamé por el teléfono interministerial que todavía tenía como porfano general. En mi casa, llamé al despacho de mí. Me atendió el ayudante, y le dije, pásenme a Ochoa, y me pasó a Ochoa. Y le digo, mira, Ochoa, que me dicen que hay un golpe de Estado, ¿no es el pesisco? Yo sí hay un golpe de Estado. Ochoa había estado en Maracaibo, había estado en Maracaibo, y había hablado con Graneta, con Perón, con Arias Cárdenas. Había, venía allá, ya, había ido a, 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 una cosa absurda. Y yo le digo, ¿y quiénes son los mismos Chávez y Rojas y todo eso? Y el Blanco de la Cruz y ellos. Porque todo eso se había en la fuerza armada. Y él le dice, y yo le digo, ¿y qué quieres tú que yo haga? Le digo, ven, para el ministerio. Diga lo que diga Ochoa. Según los testigos y los distintos puntos de vista, el vínculo de Ochoa en la conspiración de Chávez a estas alturas era más que evidente. Yo regresé de Maracaibo a las 8 de la noche. Cuando yo llegué a Maracaibo, a Maiketía, recibí una llamada del general comandante de la Guardia Nacional que me informaba que había un rumor de que le iban a hacer un atentado. que le iban a hacer un atentado. Entonces yo me quedé llamar a la dirección de inteligencia militar. Llamé a la dirección de inteligencia militar. Y el director de inteligencia militar me confirmó el rumor. El general Rangel no había transmitido la información, sino que era un rumor que había surgido. Y bueno, yo llamé al destacamento, al regional número 5, que era el que da protección a la autopista. Estaban todas las medidas más o menos tomadas. Yo consideré suficiente. Pero cuando voy llegando al túnel, al primer túnel, había mucho trancho. Yo le pregunté a un guardia nacional qué estaba ocurriendo. La historia se hace por azar. Es un principio que ustedes tienen que entender. La historia, el 80% de los hechos históricos son azar. Cuestiones que ocurren de manera incontrolada. Van a sorprenderse esto. Y cuando lo lean en el libro, que está más detallado, van a quedar realmente sorprendidos de las casualidades. Entonces, fíjense, yo recibo la llamada y voy en el... Cuando le pregunto al guardia nacional de qué ocurre, de por qué hay tanto tránsito, él me dice que hay un vehículo incendiado dentro del primer túnel. Que se ha incendiado el tránsito. Eso me dio a mí mal espíritu. Yo descargo. Entonces, decido regresar a esperar al presidente Ope. Cuando yo tomo la decisión de regresar, porque encuentro el... Me informa el guardia nacional que hay un automóvil incendiado en un túnel. Yo decido ir al aeropuerto a recibir al... Yo por... Estar ahí para recibir al presidente Ope. Cuando estoy bajando, digo, carajo, voy a llegar solo. Si hay algún problema, me detienen a mí también. Pero tomo la decisión de ir al destacamento 53 de la guardia nacional para tomar el mando yo mismo del destacamento y tomar el aeropuerto. Y así lo hice. Fui hasta allá. El presidente se le escapó a los golpistas. Se le escapó antes en el aeropuerto. Porque el general Ochoa viaja al aeropuerto porque había una conexión con el comando de la guardia nacional que dirigía en ese entonces el teniente coronel Ferrey Radasilva. Ahora es general exilado aquí. Y hemos hablado mucho de ese punto. Me dice, a mí se me presentó el general Ochoa al comando de la guardia del aeropuerto a pedirme armas para defender al presidente. Y yo llamé al general Maya y el general Maya me dio que no le entregara ni un cuchillito. Nada. El general Ochoa se retira del comando de la guardia del aeropuerto de seguridad del aeropuerto y se va a la rampa. El edicante de guardia el teniente coronel Gerardo Duhamel estaba de guardia ahí recibiendo al presidente le dice al ministro voy a mandar a llamar al ministro Ávila Vivas. Y el general Ochoa le dice usted no mueve a nadie usted se queda aquí tranquilo no llame a nadie y le ordena que no busque a Ávila Vivas. El edecán con un motorizado de la casa militar manda a buscar a Ávila Vivas y se lo lleva para el aeropuerto. Por eso es que Ávila Vivas coincide con el ministro ahí. O sea que le lograron hacer llegar el mensaje a Ávila Vivas para que se moviera. Sí, sí. Y lo fueron buscar con un motorizado. Cuando vienen bajando observan que el túnel de su vida está trancado. Ahí también iban a agarrar preso a Pérez porque era la operación ratonera dirigida por unos militares retirados y un general de la Fuerza Aérea. ¿Quiénes son esos generales? El general Santiago Hernández Vázquez y estaba uno de la izquierda bandera roja y estaba metido en ese de obstruir el túnel para agarrar al presidente y asesinarlo porque esa es la información que yo recibí. Lo que pasa es que la casa militar cuando había obstrucciones en cualquier parte de la vida cambiaba el flechado cambiaba los semáforos cambiaba todo para poder darle salida al presidente de esa zona delicada y cambiaron se fueron contra flechas o sea subieron por el canal de bajada y dejaron atrás el túnel. Cuando llega Carlos Andrés Pérez le consigue en el en el hangar en la puerta a Fernando Chovantich ¿ya? Y Carlos Andrés le dice ¿y qué hace usted a qué ministro? No presidente que hay rumores por ahí ¿cómo es la cosa? ¿rumores de qué? Bueno rumores bueno esos rumores se acaban yo quiero mañana al alto mando convocado a las 6 de la mañana en Miraflores ¿verdad? porque yo voy a acabar estos rumores definitivamente en la fuerza armada de Vento empiezan a subir ya estaba tapado uno de los túneles del Boquerón porque ahí iban a matar Carlos Andrés Pérez ¿verdad? se debían por el otro llega Carlos Andrés Pérez a la casona ¿verdad? lo llama Pastor Eidra le dice mira presidente salga corriendo ahí porque lo van a matar ya le están dando un golpe de estado en este momento Carlos Andrés no le dio tiempo ni de ponerse la pijama salió volado para Miraflores ¿verdad? a enfrentarse pero ya estaba todo el golpe montado de las 7 unidades posiblemente las más importantes del ejército del ejército de Venezuela ese golpe no tuvo equivalencia en el gobierno de Tacul por ejemplo el porteñazo que fue el más el más duro el gobierno de Tacul era una pendejada al lado al lado de lo que le contaron a Carlos Andrés cuando una pandilla de traidores ¿verdad? cobarde que agarraron las armas de la República de Venezuela que se le daban a los militares ¿verdad? para defender la soberanía del país y se las devuelve para apuntar y matar al presidente al presidente ¿verdad? hubo dos cosas que a mí me no me gustaron una una vez en consejo de ministro creo que estamos el 4 de febrero el 5 de febrero uno de los ministros plantea es necesario que todos estos tipos salgan en la televisión como Noriega con su camisita de raya para que el país los conozca y saltó Choba y dijo eso no lo puedo permitir porque no podemos no podemos algo así como ensañarnos contra los los caídos en desgracia o los compañeros caídos en desgracia es decir hay una 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 cierta resistencia que uno podría llamar actitudinal frente frente al dicho de que bueno que había que sancionar que Chávez hablara era muy importante sin duda era un impacto psicológico muy importante que debió haberse grabado no cabe duda para haber evitado pero si lo hubieran grabado bien si lo hubieran montado bien porque tenían que haberse haberse dado cuenta de que era inconveniente como lo estaban haciendo Pérez le dice a Ochoa llame a Chávez delante de mí delante el general Ojea Valenzuela que falleció otro general de la Guardia Nacional que falleció y el almirante Díaz Tarazón que estaba con el presidente ahí le dice llámese a Chávez que se entregue porque le van a pasar los aviones de la Fuerza Aérea ordena el despegue de los aviones en Maracay Pérez a través del general Iván Darío Jiménez los aviones sobrevuelan la planilla dos veces y no con misión de fuego porque es una cantidad de rancho y clase pobre y un pelón ahí mata un gentío y era en la mañana a las 6 de la mañana todo el mundo está en sus casas entonces le dice llámese a ese bandido llámese al comandante Chávez que se entregue porque lo vamos a atacar definitivamente Ochoa sale y le dice lo presenta esposado y sin la fatiga militar sea así una franela blanca o una franela de color no lo ponga con los símbolos militares de mando presidente coronel y él sale yo sigo a Ochoa porque yo desconfiaba del ministro siempre desde que lo nombraron pero no tenía argumentos y mucho menos para sospechar de un golpe una conspiración una conjura entonces lo sigo él agarra el teléfono que está en el rinconcito de la antesala para que la gente que está bien presente pueda llamar por teléfono y hacer algunas coordinaciones y habla con Chévez te voy a mandar a buscar con el comandante Rómer Fomayor yo le digo a Ochoa Rómer Fomayor no sale de aquí él es el decante del presidente ninguno sale aquí agarren a su loco y metan a preso ustedes ahí estaba Santelí Jiménez otro bandido entonces Santelí sale a reclamarme a mí que por qué yo le falto el respeto al ministro no yo no estoy faltando el respeto aquí o se respeta el presidente o yo no respondo y te vas de aquí también sáquelo de aquí y mando sacar de la antesala al general Santelís y a un señor llamado Ferdinand Altuve Febres que falleció también que era un conspirador relojado con los hermanos de Sola con toda esa gente de izquierda con todo ese periodo de la guerrilla ellos estaban conspirando siempre entonces resulta que ahí sale y me llama Ítalo del Valle Aliegro de su casa dice coño que rato que bien que bien me acaba de entrar que sacaste a tuve Febres y sacaste a este tipo ahora ten cuidado con Ochoa que ese es un tramposo me dice quítalo le digo coño perdón le digo conchale me lo va a decir ahora que estamos metidos en el rollo y por qué no me lo dijo antes Franco cuando salgo Ochoa quiere dirigirse al país desde el palacio con toda la prensa le digo no le dije yo no usted aquí no habla aquí solamente habla el presidente de la casa del presidente de la república el poder nacional habla del ministerio o habla en la calle por aquí no ustedes se metieron cielo a los machos se metieron en una oficinita que estaba aledaña al despacho presidencial del ministerio de la secretaría y como eran tantos periodistas se pararon en la mesa y partieron la mesa en el mármol y se partió la mesa se cayeron las cámaras y un desastre y tuvieron que salir a un pasillo a hablar cuál era el empeño del general Ochoa hablarle al pueblo si él tiene que hablarle a las fuerzas armadas a su alto mando militar a su comandante de guarnición y respaldar al presidente en todo no lo hizo nunca lo hizo después de eso nosotros juramos vamos a tumbar a pérez muy bien vamos a ver vamos a ver vamos a